Una joyita, uno negro, ¿qué te parece? Está bien bonita, Caliche. Pero usted sabe que esas camionetas son duras para salir de ella. Eh, no jodas, negro, que me vas a ir con cuentos, bozos. Mira, esa camioneta es la de los bacanes, ¿entendés? Se la vende a cualquiera. ¿Y por qué la vende? Digo la verdad, negrito. Ya tengo bastanticas y como vainas a la proyectira y perderla. Dime la verdad, Caliche. Está expropiada, ¿cierto? Eh, negro jodido, borno. Está bien, está expropiada, pero ¿qué? La engañas y ya se vende, mío, le sacas platica. ¿Sabes qué? Te voy a dar dos palitos por ella. O lo tomas o lo dejas. Oye, dos palos, pero no estás loco. Mira, esa camioneta vale mucho más, le va a caer muchísima plata, no jodas. Ay, ¿tú crees que yo voy a perder mi plata en una camioneta que está embalada? No. Ay, negrito, pero es que dos millones, hermano. Bueno, dale, tráeme la platica, Caliche, ¿ok? Listo, ya te la traigo. Eh, oíme, negro, si parece enrasado con turco, ¿no? Mejor dicho, Dios te va a castigar por afrocijarte de mí. Esa es la vaina. A vos se te va a secar la piga, por pendejo. Bueno, ¿tú viniste a insultarme o a hacer negocios conmigo? Dale, dale, pues, dale, dale, tráeme la platica y no jodas. Hue madre, dos millones. Hijo de madre. ¿Qué pasa, hijo? Nos cayó la copa, patrón. ¿Cómo así? No, 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 espere, yo espero la platica, hermano, yo no voy a perder la plata. Esa plata se perdió, señor. No, pero vení, ¿cómo así? Vení, la llave, lo que sea. Pero ¿cómo vamos a ir a la placa con ella? No, 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 pero ¿cómo vamos a perder la platica, hombre? Señor, Amarato se quedó con las llaves. No hay nada que hacer. Tengo que dejarle ese camioneta ahí. Escúcheme, señor. Esos tipos que traen allá son los escoltas del senador. Ellos fueron los que sapearon. Yo me pillé toda la vuelta. Vení, mire, me lo es desgraciado. Vení a ver, vení a ver. Vení a ver, vení a ver. Policeta pegada a la cola, señor. ¡Ven a la plata! ¡Ven a la plata! ¡Ven a la plata! ¡Ven a la plata! Gracias por ver el video.